¿Qué es el periodismo digital? Para amplificar su voz. Por además ha aparecido gente que han transitado del periodismo al activismo. O sea que empezaron quizás escribiendo un blog, narrándose en la web y que de pronto eso los llevó a una responsabilidad en la vida concreta, real, física, corpórea. Percibo también que el gobierno se ha visto obligado a hablar de temas que antes no hablaba. O sea, el periodismo digital cubano ha incidido incluso en la prensa oficial obligándolo a tocar determinadas circunstancias y situaciones que en otro momento hubiera silenciado. ¿Por qué? Porque ya aparecen a través de un tuit de un activista, a través de un post en un blog de un periodista digital y entonces la prensa oficial va como detrás tratando de tapar la información. O sea, yo veo que ha habido una evolución muy favorable. Estamos en una época de crecimiento. El periodismo en el mundo está en crisis y en Cuba de pronto está en ebullición. No creo que solo los teléfonos móviles, la tecnología nos vayan a llevar a la democracia, pero sí van a ser un elemento muy importante para la democracia. Porque por un lado, permiten aglutinarnos, intercambiar información, derrumbar algunos abismos que la propia policía política, por ejemplo, había establecido entre los ciudadanos un poco sus miedos. Y sí, yo confío mucho en mi teléfono móvil. Yo creo que es una herramienta que me ha hecho a mí libre y ahora a mi país libre también. Bueno, yo le aconsejaría primero no pensar en las restricciones, en las limitaciones, porque esas existen, están a diario y nunca va a ser fácil la labor del periodista. Concéntrense en lo que quieren hacer, en los espacios que quieren ganar, en las informaciones que quieren difundir. Proyecten esa redacción utópica que todos llevamos en la cabeza, materialícenla en su mente. Vayan a por el proyecto, vayan a por el trabajo de periodista, porque yo creo que ya cuando un ciudadano se hace con la información y decide hacer de eso su espacio de vida, no hay censura que lo detenga. Entonces, atrévanse, atrévanse y narrense a sí mismos. Yo lo que les recomiendo siempre a mis estudiantes, nárate a ti mismo, porque si te narra el poder, te narra mal, ¿no? Gracias por ver el video.